En otros brazos estarás pensando en mí, recordando a tu amor Y con la bendición de Dios, vuelve Con más fuerza, para el bajo amplio Darwin Torres y la Caliban David, David, David Producciones Para los abrazos, para los aobis Para los ángeles En otros brazos estarás pensando en mí, recordando lo que hicimos con amor Al despertar en ti mirarás y a tu costado te sorprenderás, él no soy yo Te llorarás de tristeza, te llorarás de impotencia Por no decirle que tú ya me quieres Por no decirle que tú ya me amas Te llorarás de tristeza, te llorarás de impotencia Por no decirle que tú ya me quieres Por no decirle que tú ya me amas Y la cerveza, a ver, salud, salud A las cámaras, a ver, vamos a enseñar la cerveza a la cámara Arriba la cerveza, arriba, arriba las manos A la cámara David Producciones Ahí estamos tomando, estamos gozando Y las manos arriba a todo el mundo Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¿Cómo dice? A ver Para Estefany Brazos estarás pensando en mí, recordando lo que hicimos con amor Al despertar en ti mirarás y a tu costado te sorprenderás, él no soy yo Y llorarás de tristeza, y llorarás de impotencia Por no decirle que tú ya me quieres Por no decirle que tú ya me amas Y llorarás de tristeza, y llorarás de impotencia Por no decirle que tú ya me amas Y para la pequeña gigante, la pequeñita que ya creció Blanquita Belén, Barriguela Soyuki Reviz, para mi compadito David Producciones Un abrazo grande, mis hermanos, gracias Y las manos arriba, y las palmas, las palmas Y las palmas, 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 las palmas. ¿Dónde está la gente más alegre que le va a hacer la mano? Cuá, 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 cuá Brasucitarás pensando en mí, recordando con amor Al despertar te mirarás a tu costado, te sorprenderás, esto soy yo Te llorarás de tristeza, te llorarás de impotencia Por no decirle que tú aún me quieres, por no decirle que tú aún me amas Te llorarás de tristeza, te llorarás de impotencia Por no decirle que tú aún me quieres, por no decirle que tú aún me amas Soy Citarwito Reyes La calidad Arriba la mano la palma, bien arriba Arriba, arriba, arriba la palma Arriba, arriba, arriba la palma Que suene, que suene, que suene la palma Que suene, que suene, que suene la palma Dane a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar una alegría, cosa buena Dane a tu cuerpo alegría, Macarena Eh, Macarena, boy Dane a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar una alegría, cosa buena Dane a tu cuerpo alegría, Macarena Eh, Macarena, boy Apretadito, apegadito Apretadito, se va a ir a más rica Apretadito, apegadito Apretadito se baila más rico Dale para abajo, dale para abajo Dale para abajo, dale para abajo Hasta que choque el hueso 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 Sácale el colegio Sácale el colegio Sácale el colegio Sácale el colegio Al redondito, al redondito Al redondito, al redondito, al redondito Al redondito, al redondito Arriba la mano a todas las mujeres Esta canción también me la pidieron Y ahora la presentamos Si que te amo Si que te amo Y esto es Los nuevos juegos 2008 Si que te amo Y la mano hacia arriba Arriba la mano Arriba la mano Y las palmas que suene La cari va Yo no conocía Tantas mágicas sensaciones Hoy yo sé que te amo Si poco a poco yo Te fui adorando Hoy yo sé que te amo Tú eres mi vida Tú eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida Mi vida Tú eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Son para ti Para ti Perú Yo no conocía Tantas mágicas sensaciones Hoy sé que te amo Y hoy Valencia sensaciones Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo te fui adorando A alguien como tú me encanta Y poco a poco yo te fui queriendo Hoy mi alma y mi corazón son para ti Para ti mi amor, cuando te quiero Para todos los bajos, un abrazo grande Sechura, la unión, la arena, igual Y poco a poco yo te fui queriendo A alguien como tú me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti Los nueve, los nueve, los nueve, los nueve, los nueve Sé que te amo, se llama Los Nuevos Sé que te amo, se llama Los Nuevos Los nueve, los nueve, los nueve, los de la Cariba Para bailar y gozar Levanta la mano para que te vea 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 Volpe la cintura Volpe la cintura, vuelve la cadera Volpe la cintura, vuelve la cadera Ok Síguelo Yo quiero preguntar a ver ¿Dónde están las colleras? ¿Dónde están las colleras? ¿Cuál es la collera más alegre de la noche? ¡Arriba las manos! Ahí estamos ¿Y quién está tomando más? ¿Quién está tomando más? Quedé muy solo Solo con mi soledad Adiós al amor Los sabrosos Los sabrosos Los inocentes ¿En dónde están? Los adonis Los ángeles Imaginados Y ahora sí para ti gozalos Y eso es los nuevos nuevos 2008 Adiós al amor Y ahora sí para ti gozalos Y ahora sí para ti gozalos Y ahora sí para ti gozalos Me alejo de tu amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más Desde el amor Solo encontré dolor Por eso del amor No quiero más saber ¿Por qué tu amor? Más que esa ilusión Tus días lo soñé Cuando te conocí Con tu traición Me di cuenta Que el amor No nació para mí No soy para el amor Desde hoy Desde hoy me quedo solo Solo, muy solo Todo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he denunciado al amor Quedé muy solo Solo, muy solo Todo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he denunciado al amor Y como te quiero, Fiura Como te quiero, Fiura Y somos la cárida Con sentimientos Y eso es los nuevos nuevos 2008 Adiós al amor Gira manos arriba Va, 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 va ¡Enriba! Gira Seguriti Para la cevichería ¡Felicito! ¡Obrada de Melody! ¡Fiura, Fiura, Fiura! Por eso del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más Por eso del amor Solo entre dolor Por eso del amor No quiero más saber Por eso del amor Porque el amor Más de esta ilusión Mira, yo soñé Mira, yo soñé Cuando te conocí Él es muy solo Solo, solo, muy solo Todo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he denunciado al amor ¡Troncón! ¡Troncón! ¡En el troncón! ¡Luchito, culo! ¡Y como dice mi gente! Desde hoy me siento libre Desde hoy me quedo solo Solo, solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he denunciado al amor Quedé muy solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre Desde hoy me siento libre Libre, libre Hoy he denunciado al amor Y las manos arriba Yo no te canta Las caribas ¡Qué rico! Y las palmas arriba Y las palmas arriba Toma el bombo Y esto es los huevos, huevos ¡David Castillo! Papelaje Melody Paruguita Rodríguez ¡Así! Adiós al amor Los huevos, huevos De la caribanda Arbuitorres Para los amigos de Daily Producciones Por todo el Perú y el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!